¡Buenos días país! ¡Buenos días Argentina! ¡Buenos días al mundo! Miren, yo venía bien hoy a hacer el programa tranquilo, me tomé un café en frente. Aparecen 40 taradas, estas de las tortilleras, estas del pañuelo verde, a la puerta de la radio hacerme un scratch. Dicen que yo soy culpable del saqueo, ¿no? Tendrían que ir a la casa de Cristina, lo que pasa es que evidentemente no tienen la dirección. Llamo a la comisaría 25, vienen los móviles y se paran ahí a mirarla. Ahora, yo pregunto, ¿cuándo a un ciudadano se lo molesta? ¿Cuándo a un ciudadano se lo insulta y se lo increpa? ¿La policía no se lo tiene que llevar preso? ¿O la policía de la comisaría 25 no tiene huevo el comisario para venir y pedirle documentos y procesarlos? Porque ya los saqueos no se pueden hacer más, los piquetes no se pueden hacer más. ¿Qué pasa Bullrich? Yo te pregunto, Pato, acá en Uriarte y Nicaragua tengo en la puerta 20 locas rompiendo a todos, pegando carteles. Yo hago la denuncia, si quieren, ¿eh? La policía, salgo del programa y hago la denuncia. Es la policía de la ciudad, la policía de la ciudad, ¿eh? Sí. Hay dos o tres de la policía de la ciudad, le hablo. No pueden hacer nada, tres, cuatro patrulleros, no les pueden pedir documentos, cargarlas en el auto, llevarlas por agresión en el bar. Yo estaba tomando un café, me vinieron a agredir. No tenemos ninguna defensa, los ciudadanos son estos, contra las tortilleras estas, contra las mugrientas estas porreras, contra esta cría de hijas de puta que están a la puerta, estas 20 atorrantas que están en la puerta que no hacen nada, villeros, asquerosos. No hay nadie que te defienda al ciudadano. A mí me chupó un huevo porque salí del bar y crucé tranquilo y venían de atrás pateando los tobillos. Pero yo pregunto, ¿no hay nadie contra el resabio kirchnerista de los ladrones y sinvergüenzas que le dieron manija a esta manga de inadaptados para sacarlos de la calle? ¿O vamos a tener que soportar lo que venimos a laburar a esta caterva de hijos de puta permanentemente molestando a los que estamos a favor de la República? Vamos a seguir con los grupos de tarea. Esto, yo pregunto a la policía de la 25, el comisario. ¿El comisario no puede pedirle documentos, no los puede llevar, no puede procesarlos? ¿Eh? ¿Por molestar en la vía pública? Le pregunto a Bullrich. No hay nadie. Mirá, Willy está contento. Esta es la gente que nos deja el gato, esta es la gente que nos deja el resabio kirchnerista cuando se le habla al PC5N, cuando se le habla al pueblo, que todavía no hay pruebas, que no se encontró plata afanada. Esta es la lacra que iban a aplaudir a la chorra y ahora están sin laburo, como no van a la plaza a aplaudir a la chorra, van a la puerta de los medios que están en contra. Roñosas sin vergüenza. Esta es la misma gente que llevan con los ómnibus la plaza, esa es mi bronca. Que son los mismos mugrientos y que la policía se queda mirándolos de la vereda de enfrente. ¿No puede actuar la policía o qué tienen? ¿Para qué está la policía? Pregunto, si a los motochorros no lo pueden parar. Si a estas hijas de puta que vienen a destruir todos no la pueden parar. Si no pueden parar, además las caras son todas infradotadas, a todas les faltan tres caramelos del frasco. Vos no sabés las caras. Entonces pregunto, unos monchos, ¿viste unos moncholos? Pregunto, ¿no hay policía que actúe en defensa de los ciudadanos? Le pregunto al comisario de la 25. Le pregunto a Patricia Bullrich y al jefe de seguridad. A mí no me importa, porque yo a propósito crucé la calle solo, no me voy a andar escondiendo de esta taradita. Pero pregunto, ¿no hay policía para decir, señor, qué hace en la calle molestando a la gente que está laburando? ¿Qué hace censurando un medio de comunicación, que es un delito federal? ¿Qué hace molestando a la gente que trabaja usted, que no hace nada y se rasca y recibe planes? Entonces pregunto, ¿no se puede actuar contra esta gente? O sea, tenemos que bancarnos de cualquier negro que se levante a la mañana, ¡eh, la vamos a seguir, la vamos a matar! Tenemos que bancarnos a esta caterva de hijos de puta molestando planeros de mierda, soretes que cobran de la guita que yo pago. Tenés que seguir en la vida pagándole estas mierdas a estas lacras humanas, porque lo que le molestó a estos soretes, por eso los mandaron, fue la piquetera que gana 35 lucas del otro día, y quedó de manifiesto como gana en estos soretes, para andar molestando gente a las 9 de la mañana cuando estamos laburando. El otro día en el programa de Pamela David, yo lastimo Pamela, pero hay cosas que no me gustan, ¿no? Apareció Germán, no sé, ¿no? El frano. Sí. A mí vienen los de Pamela David, me hacen una nota y después me analizan a mí y no la nota, no es lo que digo, ¿viste? Yo digo, el perro es verde y viste que va a ver, le da el tónico. ¿Pero viste la encuesta? No, sí, pero no me importa a mí las encuestas. ¿No, 26 a 4 ganaste? Sí, yo sé lo que... Pues no quiero ganar nada, a mí me chupan un huevo. Pero no me importa la encuesta de ellos, a ver si me entendés. Yo no hago el programa de ellos, el productor hace el programa conmigo, no me interesa que saquen talento de ellos, entonces aparece esta pierna que me chupa un huevo, no me interesa lo que diga, y aparecen Germános. Y dice, la verdad que no tiene vocabulario para ser un periodista. Mire, le digo una cosa, hermano, el juez es mucho más digno putear que cubrir ladrones y delincuentes, estafadores del Estado. Hay periodistas de todo tipo, hay periodistas como yo que son mal educados, hay periodistas que se acuestan con un presidente para tener un cargo en ATC, hay periodistas que se revuelcan con cualquiera para que le den un programa, hay periodistas que reciben sobres, hay periodistas que cobran para hacer campañas para algún presidente, hay abogados que reciben sobres, hay abogados que los que no pueden defender en Comodoro Pilo andan defendiendo en los programas de la tarde como pelotudo. Hay de todo en la vida. Yo soy de los que putea pero no recibe sobres, nunca se revolcó con ningún ministro, ningún presidente, con ningún secretario de información, ni ningún vocero presidencial, no sé si me entiende. Hoy estábamos hablando con Bequini, con Leonardo Bequini, que fue director de Canal 7, y hablábamos de esto, ¿no?, de la cantidad de gente que habla de periodismo y de moral cuando vos sabés que consiguieron el laburo a la catrera. Yo no tengo la rodilla gastada, tengo los zapatos gastados de laburar en teatro para mantenerme. Nunca recibí sobre qué es lo que les duele a todos estos negros que vienen, que mandan a ustedes a la puerta. Y estoy persiguiendo a los que... Mira, hace dos meses hablé de Río Turbio, se lo dije a Bebo, donde podía estar la plata, hoy la están buscando. Yo estoy siguiendo a los delincuentes hasta que los metan en cana, esa es mi misión. Después a lo mejor hago periodismo deportivo, o no hago periodismo, me dedico al teatro. Pero la idea mía es terminar con toda esta mierda que tenemos en la puerta, con este país que inventó Cristina y Néstor, con este país de división de mierda, de acoso en la calle, de agresión, de delincuentes, de motochorros, de merca, de paco, de obribuyenos, de impensantes llevados a la plaza a aplaudir las estupideces que decía una borracha. Por eso, honestamente, mi hermano, usted mírese para adentro, y si tiene en su casa un espejo, está casado, ¿no? Mírese con su familia en el espejo y piense lo que hizo usted en la vida. Y si usted tiene la dignidad suficiente y calculo que la debe tener, para asustarse de las malas palabras mías, empieza a mirar las malas palabras de uno de sus defendidos, que es Moyano, y lo que le dice al presidente, ¿no? Yo creo que usted no se asombra cuando Moyano le pide a Magri que se vaya, ni tampoco cuando dice las barbaridades que dice. Pero se asombra que un periodista le dice, por ejemplo, a los ladrones, chorros, hijos de puta. Es raro, ¿eh? Bueno, cuando le dice chorros, hijos de puta, ¿ok? Dejálos en el lavadero, ¿no? A ver, así que, ¿y no puede mandar Bullrich a alguien que la saque? ¿Qué son ellos primero que nosotros? ¿Es el poder de la calle? A ver, llamen a Bullrich. ¿Me pueden llamar a Patricia Bullrich? A ver si está. ¿Qué pasa, Anita? No te escucho. A ver, esto le quiero que lo sepan en vivo y en directo. La gente tiene que saber lo que cuesta decir la verdad en este país. En este país te quieren callar de toda la forma, ¿viste, Belén? Ya la llamé y están viendo para que salga al aire porque está en el ministerio. Bueno, ya le he dicho lo que nos pasa en la puerta. Sí, ya le dije más de fotos. Listo. Se escucha, se escucha. Bueno, chicos, no, está bien que se escuche. Yo esta media hora la hago así, caliente, porque, no por mí, a mí me chupan un huevo, pero realmente no se puede vivir así, ¿viste? Dos tiros en un colectivo, 20 negras locas acá en la puerta de la radio, otros 10 en la puerta del otro, lo escrachan a Lanata, lo escrachan a Longobar, lo escrachan a mí, lo escrachan a Casero. ¿Viste? Realmente, ¿cuál es la idea? ¿Quieren tapar el sol con los dedos? Si ya sabemos que son chorros, que se afanaron todos, empobrecieron el Estado, destruyeron la nación. Si ya lo sabemos, ¿qué quieren tapar? A ver, ¿qué quieren que me calle yo? Que digan que Lázaro Valle nos robó, que Cristina nos robó, que los hijos de Cristina nos robaron. ¿Qué quieren? A ver, díganme qué programa quieren que haga media. No, acá en la radio, en la radio digo lo que quiero. Los kineristas, ¿qué quieren? Estos grupos de tarea del solete este que va a ver al Papa todos los días, el bobito este que va a ver al Papa todos los días, ¿qué quieren que diga? ¿Que la que gana 35 lucas es una pobre mina que no le roba a los pobres con ustedes? ¿Qué quieren que diga? Ustedes pregúntenme, lo que ustedes quieran yo se lo hago. Se bajó el sonido, le hago un programa a medida, no hay ningún problema, muchachos. Le hago un programa diciendo que hay que comprobar si Cristina robó, le hago un programa diciendo que es una vergüenza los Panama Papers y el otro Lavallato. Si quieren, le hago un programa así hablando de Macri, todos los malos que hizo Macri en dos años y medio y no hablamos de los 15 años de robo del kirchnerismo y del peronismo. Pero están como desesperados, hermano. Están desesperados, parece un avispero. Mandan a los negros estos a molestar a todo el mundo que está en contra porque son fachos y decís que no tenían pintura si no te pintan la estrella de David en la puerta porque son igual que la SS. Pero no puede ser que 20 negras con culo sucio vengan a molestar a la gente que está laburando. Realmente, realmente, te digo, honestamente. Nosotros estamos trabajando, es un medio, cada uno dice lo que quiere, pero ¿qué quieres que traga Navarro? Así estás contento y además se la culé a alguna de ustedes de pasada, como hacía. ¿Qué quieren? Que traiga a Victor Hugo a mentirles, a bajar de Uruguay, a decirle boludeces porque entró a la quinta y salió moviendo la cola. Yo no soy de eso, chico. Yo no soy de eso. La verdad que no soy de eso. Te decía Willy, Willy, yo hablo lo que se me canta el culo y lo digo y yo, ¿vos te crees que yo en mi vida, viviendo en San Isidro como vivo, tengo que estar sintiendo el mal aliento a estas patas sucias, arroñosas? ¿Vos te crees que esto lo hago por patriotismo y Macri también? ¿Vos te crees que un tipo con dos mil millones de dólares tiene que mirar a esta gente que viven en, en un país en renacuajo? Yo realmente no tengo por qué estar haciendo, dándole explicaciones a estas mugrientas, calzones sucios, violentas, culo sucio, tortillera, y te andan con el pañuelo verde del aborto, cogiendo entre ustedes y no van a hacer aborto nunca y son mujeres. Terminenla, boludo, no me hagan. Porque, ¿sabés qué pasa? Para ustedes, todo el que piensa diferente, que no se falopea, el que no le afanó al Estado, el que no roba, el que no toma Paco, el que no se hace un aborto por semana, es un facho. Y soy facho, sí, soy facho y soy gorila. ¿Y sabés qué? Cuanto más veo a estos negros feos, más facho me pongo. Y más los de triste y más los soles, porque ustedes se hacen odiar, en cambio de ciguana, vienen y se quieren hacer los sublevaditos y ustedes nacieron para hacer ciguana. Entonces, realmente, entiéndanlo, se van a acabar, se les van a terminar los planes, se van a ir secando como el pasto, se van a ir secando, no jodan más a la gente, dejen laburar, porque si la gente que laburamos no pagamos los impuestos, ustedes se caen en 24 horas, boludos, no tienen más oxígeno, no se dan cuenta que viven de lo que yo laburo, tarado, vas a mear la planta que te das a payo, idiotas. Por eso mismo, espero que Bullrich actúe, que el Ministerio de Seguridad actúe, pero no por mí, que sean procesados por molestar en un medio público, porque así, mañana, te cierran como hicieron en los 70, que los montoneos te cerraban un teatro, la triple A te cerraba otro, ¿entendés? Ahora, a Dada Ibrieva no le van a hacer un escrache, a Dada Ibrieva no le van a hacer un escrache a Puerto Madero a un departamento de un millón de dólares, ahí no van. A la chona que tiene un hijo en la época del proceso que no sabe cómo lo anotó, cómo lo adoptó, no le van a hacer un proceso, fíjate vos, no le van a hacer un escrache, diciendo, a donde vaya te iremos a buscar de dónde es tu hija chona. Vienen acá a un tipo que labura, ¿ok? Esta es la gente de mierda que tenemos, por eso nunca más hay que votar al kirchnerismo ni al peronismo, nunca más hay que votar al kirchnerismo ni al peronismo, fueron el cáncer más grande de la Argentina y son el cáncer más grande y estos negros son la metástasis. No hay que votarlos nunca más, hay que limpiar el país, hay que hacer una república, mientras Macri está yendo a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, a una conferencia, nosotros tenemos que estar peleando contra los mapuches. Seguimos buscando a Maldonado, estoy harto hermano, harto de todos, estoy harto de todos. Realmente, este es un país de mierda. Cuando digo que me voy, esto no lo ves en otro país, en otro país donde un negro de estos molesta un ciudadano va en cana, ¿y cómo va en cana? A patar en el orto. Y acá se creen que tienen voz y voto, torroneoso, había uno, parecía un cuervo subido arriba de otro, las caras, que a la noche afanan y le diga a San Piquete porque le dan los planes. Dejate de joder, boludo, esto es una república, esto es la seguridad, esto es la policía de la ciudad, que no saben hacer la O con un vaso, no se mueven, no saben para dónde, para dónde rajar, que 20 negras sucias pueden con 4 o 5 policías, ¿por qué no volvemos a la época que los meaban, los de Quebracho los meaban en los pies? Volvamos a esa época, la anarquía, ¿y sabes qué pasa? A ver, yo pregunto, ¿qué pasa si yo en cambio de hacer esto soy un chiflado que agarro el auto y me lo llevo a pasear en la trompa a todos? ¿Qué pasa? Pregunto a la policía, voy en cana, ¿qué pasa si soy un loquito de esto que se da vuelta y le mete un sopapo a una de las boludas estas que te vienen pegando en los pies? Pregunto, ¿qué pasa si le doy un cachetazo a uno de estos negros por insolente? Voy preso, o sea que yo tengo todo que perder y ellos como son renacuajos no tienen nada que perder porque no deben tener ni documentos. Ahora pregunto también, ¿qué hacen estos mierda un lunes a las 10 de la mañana en una radio? ¿Ninguno labura? Anda, decíle a estas taradas que están en la puerta tengo un laburo 24 de lo que va a hacer. Salen todas corriendo. Esto es lo que nos dejó Cristina, la herencia de ¿dónde iremos? Los iremos a buscar evidentemente. Son tan incultos y tan brutos, son tan nada y tan bestias que no saben ni la diferencia entre la dictadura, el fascismo, la democracia, el radicalismo, el peronismo, no entienden nada. Son idiotas. Grupo de bobas, fundamentalistas, vagas, idiotas, con olor a menstruación y a porro. Y yo no tengo por qué estar pasando en el medio de ese olor asqueroso, fétido, desagradable, de esos alientos de la mañana a sótano, en el medio de esas zapatillas sucias, de ese olor a pata, estar pasando porque tengo perfume francés. Javi Echecobar en Radio 10 Cuando el sol no está y la tarde cae al fin Quiero olvidar Javi, ¿cómo estás? Muy bien. No, no me por estas cosas, pero bueno. ¿Sabes quién la mandó esta? Yo te digo quién la mandó. El otro día me querían hacer, intentaron hacer por internet que ya están todos procesados, un piquete en Merlo. Ahora bien, vos sabés que los agarramos, ¿no? Gracias a Dios. Yo te lo pasé, Javi, ¿el nombre? ¿El tipo no? No. Bueno, ahora te lo paso. Y, gracias a Dios, lo agarró Ritondo. Agrupación Feminista y Dijente Político. Estos son los que hicieron esto, así que Silvina la denuncia va a contar esto, de Merlo. se llama Rosendo Martínez, es referente de Libres del Sur de Merlo. El que organizó este escrache de hoy y quiso organizar el del teatro, pero como mandaron la policía no lo pudo hacer, se llama Rosendo Martínez, es el que toma los supermercados. Es un activista de Merlo, de Libres del Sur. El número de Rosendo Martínez es el 59577936 para tenerlo en cuenta. Ahí le van a ver las fotos si entran en el WhatsApp. Rosendo Martínez es el que hoy mandó a estas negras acá a la puerta desde Merlo a romper las pelotas. Como está todo identificado y ya está trabajando conmigo ciberdelitos, la policía de la provincia, ritondo, cuerpo a cuerpo. Entonces, estamos tratando de descubrir porque te llaman periodistas y te dicen, mirá, te están queriendo hacer esto a casero, a vos. Entonces, te dan y aparece en internet el nombre, mirá, te voy a pasar lo de la agrupación, de lo que el tarado este de Rosendo pone en internet para que me escrachen a mí. Pero siempre hay gente honesta y gracias a que no tenés. Y siempre hay mucha más gente que te quiere que la que te odia. Entonces, te llaman periodistas del lugar y dicen, mirá, este tipo es el que te está proyectando un escrache. Es un tipo que toma supermercados, que manda pibes a afanar, que vende Paco, Rosendo Martínez, dirigente de Libre del Sur de Merlo. Entonces, como ya los tenés identificados, porque uno dice kirchnerismo, pero acá está la izquierda revolucional, Libre del Sur, Mujeres en Lucha, son todo grupos de 20 hijos de puta que están al pedo y este, ¿qué dice? En el día de ayer la agrupación feminista Mumalá presentó un escrito ante el municipio de Merlo para declarar persona no grata al actor y conductor Babi Echecopar que se presentará en el Teatro Municipal en el mes de septiembre, ¿no? Porque fue lo que me presenté. Ya estaba, sí. Llenamos el teatro de punta a punta. Esta nota es del 24 de agosto, vamos a aclarar, ¿no? Pero tiene vigencia, obviamente, ¿no? Así también, perdón, hizo, lo hizo Rosendo Martínez, dirigente de Libre del Sur de Merlo, donde también pidió declarar persona no grata de Echecopar aduciendo en virtud ¿Quién es ese? ¿Quién fue? Rosendo Martínez. Este es el activista que toma el supermercado de Merlo. Se lo digo a Vidal para que no busquen después Fantasma y digan, no sabemos de dónde vienen los grupos. Rosendo Martínez, activista de Merlo que manda a saquear supermercados. Por su parte, desde Mumalá pidieron, llamamos a tomar conciencia de que el cambio frente al machismo y el patriarcado impuesto y establecido lo hacemos entre todos. Consideramos, se actúa en respuesta nuestro pedido dando de baja la función. Ambos presentaron estos pedidos en la Secretaría de Cultura Municipal ya que Bavi se presentará y ya lo hizo en el Teatro de la Comuna el 8 de septiembre. Bueno, gracias al intendente de Merlo, gracias, muchas gracias, gracias a la policía, de Merlo, gracias a la policía, gracias a Ritondo, que se hizo un operativo de seguridad muy grande, ninguno de estos idiotas pudo aparecer. Yo sabía que iban a mandar un ómnibus y vienen de Merlo por la tierra de la bota, la tierra de las zapatillas, vienen de Merlo. Entonces, vinieron a la puerta a hacer una estupidez, usted le ve las caras, entre todas nos juntan los dientes. Realmente, bueno, ya Rosendo Martínez estás identificado, te van a procesar a vos, van a procesar a las negras que mandaste y ahora vamos a ver cómo me explican a mí el daño que causaron. Con respecto a los hermanos, hermanos, bueno, ya le contesté, juez, ex juez, es más bochornoso lo que hacen algunos periodistas que reciben sobre el peronismo, el kirchnerismo para tratar de mentir el afano y de Moyano y del hijo de Moyano como usted, es más bochornoso lo que hacen ustedes que lo que hago yo puteando. Pues yo digo la verdad y la gente me quiere y ustedes no pueden caminar por la calle. Belén, dame los teléfonos. Bueno, se pueden comunicar a través del 11 5500710 en nuestro WhatsApp, por favor, que sean cortitos y traten de no poner puteadas. No, ponga, a esto sí. Y también lo pueden ver a través del CN23, ahí estamos en vivo, a través de nuestra camarita, nos puedes ver si te conectás. Si te quieres bajar la aplicación, bájatela gratis en el celular Radio 10. Bueno, acá hay gente preocupada. Sí, obvio. Bebo, sí, interesante porque yo quería justamente retomar el tema de ustedes dos y te digo que me sorprendió muchísimo las declaraciones de Pichetto en el Senado con respecto a este tema, a este tema que estamos discutiendo hoy a la mañana. Pichetto hizo declaraciones interesantes, para mí sorprendentes. Dijo, cuestionó al gobierno, cuestionó al gobierno y dijo, ¿por qué? Y dice, ¿no ves que la opinión pública le dijo al gobierno se maneja a través de los medios de comunicación? ¿Cómo no ponen pauta? Una vergüenza, una barbaridad. ¿Cómo no le dan plata a los periodistas? Porque ellos están acostumbrados a tener un periodista a sueldo. No, no se dan cuenta, por ejemplo, en América que a la noche se ponen a llorar con la gente que va y dice, pobrecitos, tienen hambre, se están muriendo de hambre y hay gente que, hay periodistas que tienen departamentos de dos millones de dólares y lloran con los entrevistados. ¿Vos no me paraste en carro a nadie en el programa de Pamela? ¿Te callaste la boca cuando hablaban de mí? No, habló, habló positivamente. habló, habló positivamente. No, porque acá me dice uno, mira, vi muy mal que en el programa, che, Pamela, ¿me puede dejar romper la pelota en el programa de ponerme todos los días? La verdad, porque ya, la verdad, al productor le digo, flaco, porque me llamaste 20 veces, no me rompan la bola, hermano, yo no laburo para tu programa. ¿No tienen la astucia en ese programa de hacer algo que no sea yo? ¿O todo tiene que ver conmigo? La verdad, me da vergüenza ajena, porque si para hacer tres puntos de rating me están rompiendo la bola, ¿qué pasa si no estoy yo? ¿Vas en medio? Yo te digo lo que pasó, en un momento determinado, están hablando de vos, lo que dijiste, y aparece la encuesta. Cuando aparecen las encuestas, que ganaron 26 a 4. Y pero es un fogoneo también. No, no, por eso, por eso, entonces agarró y se mostraban sorprendidos. Y le dije a Pamela, Pamela, ¿de qué te sorprende? ¿Vos te querés que un jubile? ¿Cuánto gana un jubilante? Y la chica que estaba ahí me dice 8 mil pesos. Ahora que América transó con el peronismo para hacer la campaña, ¿qué buscan? ¿Que la gente esté en contra mía? No tengo la menor idea. Bueno, no tenés la menor idea. Bueno, tenés la idea. Te van a contratar igual, jugaste. No, no quiero jugar, no quiero contratar para eso. No, te digo lo que le dije a hacer. No, ya está, pero no me grites. Yo te explico esto, si Pamela quería que estén 50-50, no, el 98% de los argentinos está conmigo. Pero a mí le expliqué por qué. Le gusta que le guste. Bueno, le gusta que le gusta. Le expliqué por qué estaban con vos. Le dije a un jubilado que ganó 8 mil pesos, que trabajó 30-40 años, y ve que una persona recibe, está alrededor de 30-40 mil por mes, y se queja porque no le dan un plan social más. Igual, todo lo que yo hablo acá, todo lo que hablo acá, Canal 2, lo amplifica. Chicos, si le están haciendo campaña al peronismo, no me dicen a mí, yo estoy en contra del peronismo. Y soy gorila, sí, soy muy gorila. Y cada día, cada vez que veo más negro de Torrenacuajo, más gorila me pongo. La verdad que sí. Vos sabés que, ayer lo pensaba, digo, ¿por qué no voy a decir que soy gorila y facho? Sí, soy muy facho, muy gorila y quiero terminar con los piquetes, quiero terminar con estas negras patas sucias, quiero terminar con los que no laburan, quiero terminar con los planes. Si eso es ser facho y gorila, soy facho y gorila. Quiero una república parecida a las que uno visita cuando viaja, que no tiene nada que ver con la Argentina. Es verdad. Y si ustedes quieren hacer en Canal 2, donde quieran, en el programa de Pamela, el periodismo obsecuente y chupaculo que hacen Mauro Viales, los pobres, los pobres, y ganan fortuna por mes, porque no me hagan hablar. Ganan fortunas por mes, todos los que están ahí adentro, fortunas por mes. Y después también aclaremos de Canal 2, que sería bueno reflotar el tema a algunos pro-esenitas que vendían pibes, que iban a Canal 2, que lo denunciaron y que denunciaron. Porque no hablan de esos temas que hablan de mí. Encárguense de ustedes, muchachos, no me rompan las pelotas, mirá que yo no necesito laburar en ningún lado. Así que a mí no me rompan las pelotas. No me vengan a... Porque esto, che, una nota puede ser... Yo de onda, porque vienen a pedirme, viste, dos horas acá parado en la puerta, le doy una nota y después aparece una nadie, como era la esta que laburaba con Petinato, que después Granata le hizo callar la boca, que no, que en el camarín me acosaba, después nos entramos de cada cosa. No, porque Babi, así no será la Magdalena, Ruín y Azul, cuando vos naciste, piba, para quedarte en una silla y cada vez más lejos y más cerca de las cámaras, allá al costado. Déjeme de joder un poco, boludo, hablen ustedes también, si son periodistas, pongan los huevos arriba de la mesa y hablen, no estén hablando de mí, hablen por ustedes, pongan los cojones, juéguense, si no van a hacer toda la vida un 4 de copa, juéguense. Yo lleno los teatros, ayer llené San Isidro de punta a punta, gente sentada en los costados, el otro día Marlos lo llenamos de punta a punta, están los videos ya subidos a internet, ¿qué se creen, que me van a callar ustedes? Porque me ponen 20 negras sucias, vos tarado, el idiota este, el puntero, que manda a saquear los supermercados de Merlo, ¿qué te creen que sos, boludo? Javi. Bueno, te cuento rápidamente porque ya se vienen las noticias, pero esta es una semana importante para el gobierno, cambiando de tema, sobre todo, y fundamentalmente por el tema del presupuesto. Algunos gobernadores todavía dijeron que hasta que no vean el proyecto anticipadamente no van a ceder, no van a firmar nada. Uno de los temas es el tema, bueno, de las retenciones, obviamente, el ajuste que va a tener que hacer cada una de las provincias, sin embargo, mañana va a ser la reunión con el presidente de la nación, los gobernadores, todos, se calcula que van a ir todos, en realidad, a la reunión convocada para la jornada de mañana. Hay que tener en cuenta algo, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, una vez que el gobierno firme el presupuesto, la otra pata, que era el acuerdo con el FMI, que ya prácticamente es un hecho, porque se ha firmado, por lo menos se ha dicho extraoficialmente que así va a ser, son los dos puntos por los cuales el gobierno se quedaría más tranquilo, no digo que estemos mejor, sino más tranquilo de cara al 2019. Muy bien, noticias. Presenta Max.